Al encabezar la entrega de patrullas adaptadas con equipo policial de última generación a la Fiscalía General del Estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda consideró que con esta donación se fortalece la capacidad, contribuye a la coordinación, cooperación y apoyo para seguir en la ruta de generar la paz, seguridad y justicia. La jefa del Ejecutivo Estatal hizo un reconocimiento especial a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y a los elementos por contribuir a la generación de la seguridad en el Estado y la pacificación de Guerrero. Hay muchos que no pueden estar de acuerdo o que no van a estar muy a gusto con que la Fiscalía esté trabajando, con que la Policía Estatal esté trabajando, con que Sedena, Marina, Guardia Nacional estén trabajando, pero somos muchos más los que queremos la paz en nuestro Estado. Guerrero se lo merece. Como parte de la adquisición y donación a la Fiscalía General del Estado, la gobernadora entregó un total de 15 patrullas adaptadas con equipo policial de última generación, con una inversión de $26.700.000 pesos, estrategia financiera dentro de la Ley 230 de adquisiciones en el Estado. En la entrega acompañaron a la gobernadora altos mandos de la Sedena y Marina, así como Guardia Nacional, representantes de los poderes judicial y legislativo y de derechos humanos en la entidad. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.